hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repetorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno antes que todo quiero darles una buena noticia de los salvadoreños los salvadoreños evacuados desde israel regresa regresaron esta mañana al país el área de gestión humanitaria y la red diplomática consular en el salvador apoyó a los compatriotas con boletos aéreos trámites administrativos alimenticios y alojamiento y medicamentos y traslado este domingo arribaron al país los salvadoreños que quedaron varados en israel tras los hechos ocurridos el pasado 7 de octubre en ese país la vice la viceministra de la diáspora y movilidad humana cindy portal detalló que en total fueron 74 salvadoreños los cuales cancillería registró que se encontraban en israel cuando ocurrieron los hechos del pasado 7 de octubre de estos 63 han regresado el salvador mientras que el resto lo hicieron a otros países gracias a estas coordinaciones y gracias a todo lo que se ha hecho porque hicimos un trabajo en conjunto podemos decir misión cumplida ya que logramos la repatrición o la repatracción de de este día recibiendo a mayor grupo de 20 personas pero así que reparte ayudaron a regresar desde israel a este grupo que había quedado atrapado verdad en medio del conflicto que se vive allá y continúa el gobierno de salvador por medio del consulado salvadoreño en costa rica se encargó de brindar los a los con nacionales lo necesario para que regresaran cabe mencionar que el área de gestión humanitaria y la red diplomática consular de el salvador apoyó a los compatriotas con boletos aéreos trámites administrativos alimentación alojamiento y medicamentos y traslado estamos muy contentos de poder ser de poder ser misión cumplida a ese grupo de compatriotas que se encontraban en israel afirmó la portal yolanda reinosa una de las 20 compatriotas que fue evacuada desde israel manifestó gracias al gobierno del presidente nayib bukele porque no nos abandonó en ningún momento a la cancillería excelente por su parte mario alfaro otros de los salvadoreños que habían quedado varado en israel mostró su agradecimiento e indicó estamos sanos y salvos también queremos agradecer a nuestro gobierno porque ha sido rápido y eficaz y eficiente fueron muy rápidos y buscaron la manera de que pudiéramos llegar lo más pronto posible al país dijeron verdad mire pueblo salvadoreño mire qué bonito el gobierno ha ayudado a que este grupo de salvadoreños que había quedado varado allá regresarán a nuestro país también la viceministra de la diáspora movilidad brinda más detalles sobre la llegada de los salvadoreños provenientes de israel hoy podemos decir que la misión cumplida a este grupo de compatriotas agregó la titular luego que el gobierno del presidente de la república nayib bukele a través de la cancillería utilizará las herramientas para facilitar el proceso del retorno al país veamos bueno muy buenos días como gobierno del presidente nayib bukele estamos muy contentos de poder decir misión cumplida a este grupo de compatriotas que se encontraba en israel y que y que desde el día sábado 14 el sábado 7 de octubre cuando nos dimos cuenta alrededor de las 6 de la mañana inmediatamente hicimos un grupo con esta representación en israel y comenzamos a hacer un mapeo primero de las personas que se encontraban en los diferentes hoteles en calidad de turista y después con la diáspora salvadoreña no sólo a nuestra diáspora que se encuentra en israel sino también la diáspora que se encontraba en palestina gracias a estas coordinaciones y gracias a todo lo que se ha dado porque se ha dado un trabajo en conjunto hemos dicho o hemos podemos decir ahora que misión cumplida ya que hemos logrado la repatriación ese día estamos recibiendo al mayor grupo que son 20 personas el día de ayer estuvimos recibiendo también a otro grupo de con nacionales que vinieron porque se les apoyó y según la base de datos que nosotros logramos obtener fueron 74 personas a las cuales la cancillería del salvador registró que eran turistas que se encontraban en israel de estos 74 personas 66 son las que han retornado a el salvador y con eso nosotros estamos cerrando esta ayuda humanitaria que se les vendió en diferentes en diferentes formas una de ellas fue alimentación fue traslados terrestres fue también con el apoyo para un grupo de el gobierno de portugal que se pudieron trasladar vía portugal allá los recibió nuestra embajadora rina bardi y después fueron trasladados a madrid colombia costa rica barcelona también trasladamos a un grupo vía terrestre se les ha apoyado no sólo con la compra de boletos sino con todos los trámites administrativos en cuanto a las visas para aquellas personas que viajaron vía terrestre por jordania también el pago de alojamiento no sólo en israel sino también en los lugares donde se tuvieron que quedar una o más noches por ejemplo colombia costa rica madrid portugal entre otros estamos muy contentos gracias a esta labor coordinada de todo el servicio exterior de la cancillería y ahora estamos diciendo misión cumplida a estos con nacionales que se encontraban haciendo viajes de peregrinación allá en israel bueno por el salvadoreño ahí están los detalles de la llegada d de los compatriotas salvadoreños verdad desde israel verdad recordemos que ha sido bien difícil para muchos turistas de diferentes países que han quedado varados allá pero que gracias al presidente de la república que tomó en cuenta verdad no dejar o movilizarse rápidamente para poder lograr llegar a podemos decir a salvar a estas personas porque que ahorita ya en israel más que todo el aeropuerto de tel aviv es uno de los aeropuertos que ha sido blanco del ataque de estos grupos verdad que no quieren a los israelitas verdad pero que la cúpula de hierro está a su máxima potencia derribando todo lo que están tirando de ya de gasa pero bueno volviendo a nuestro país que bonito que el presidente el presidente a través de la cancillería se movilizó rápidamente para movilizar estos hipotones que habían quedado allá bueno el candidato presidencial del señor chino flores durante un evento de inicio de campaña expresó que en su mandato garantizará la seguridad con políticas inteligentes oiga lo que dice este pero escuchémoslo para que vean que no es paja la que yo les digo primero la economía la economía está hundida en que es un problema de este gobierno no puede resolver la agricultura olvidada no viene en el olvido la economía familiar acabada el tratamiento mi reto principal mi reto principal mi reto principal mi reto principal la economía la seguridad familiar la inversión internacional la educación la salud y la confidencia siete elementos que lado para recuperar la confianza la producción la productividad la convivencia y la paz social no es fácil no es fácil tendrán bien bien bueno Vamos a quitar las partidas que no sirven para nada. Y también no está blindada. Ni viáticos, ni viajes, ni necesarios. Nada de publicidad necesaria. Todo es para el pueblo. Todo es para la educación. Todo es para la salud. Todo es para el agro. Todo es para la comida del pueblo. A mí no me importa el conjunto de mi universo. Me importa la medicina barata para el pueblo. Eso es la apuesta. La seguridad la vamos a garantizar con políticas inteligentes. No metiendo presos inocentes. Capturando a los delincuentes y metiendo los presos a los criminales. Sin ninguna protesta. Sin ninguna protesta contra los criminales. Pero sí vamos a liberar a los inocentes. ¿Cómo dice? Las estrategias no se dicen. Porque si usted dice cómo va a atacar la delincuencia. Va a prepararse para esto. Vaya, dice el chino flores que las estrategias no se dice. El santo se dice, pero no sé qué dijo el maestro. Dice que a él no le interesa en mis universos que lo que le importa es que coma la gente. Sí, lo que le importó al FMLN es que la gente comiera, pero que comiera M con las dos manos. En sus dos gobiernos pasados nunca se preocuparon. Al contrario, jodieron al pueblo salvadoreño con más impuestos. O le recordamos a Chino Flores que Sánchez Serén a través de su bancada del FMLN, incluyendo ARENA, le pusieron un impuesto más a la población sobre tarifas de las cargas telefónicas. Y que según eso iba a ser lo que se recogiera de ese impuesto, iba a ser para combatir la delincuencia o la criminalidad porque no le alcanzaba el billete. ¿A dónde están los logros de ese impuesto? O sea que el FMLN en vez de aliviar la carga a la población, se le subió en el lomo, le puso más impuestos. A eso llegó el FMLN, a ponerle más impuesto al pueblo, a joderlos con las pensiones, a engañarlos, a entregarlos, a olvidarlos. Ahora Chino Flores viene con un discurso barato de Acora a decir que él quiere que el pueblo coma y que su seguridad, la seguridad con las políticas inteligentes. ¿Qué política inteligente tiene el chino? Ofreciendo sopa de pata, ofreciendo el que pirucho, el otro ofreciendo una cuma. ¿Qué políticos serios son estos? No son nada, por eso razón tiene la señora aquí, mire, el que le voy a poner, por aquí se lo voy a poner, encontré uno. Deme un segundito, vamos a ver si no se me ha ido. Donde le dicen algo al chino, mire, 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 o escuche. Pues ayer me habló un empresario diciendo que me va a regalar las patas de las vacas para hacer la sopa. Otro me llamó diciendo que nos va a regalar, bueno, los whisquiles. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejado. Vaya, ahí le habla la señora, entre otras cosas, pueblo salvadoreño, el arruinado de factum. Veamos lo que dice primeramente el otro señor sin oficio de Ronald Lumaña, que dice que la campaña más que más le gusta es la campaña de la cuma. Cuma también comparó los símbolos del candidato Arena con los símbolos de la Rusia comunista. Imagínese usted, Padre bendito, dame paciencia, pero bueno, se los tengo que mostrar. Vamos a ver. Bueno, fíjate que la campaña que más me gusta es la de la cuma, ¿verdad? Porque la cuma es un símbolo del trabajo y eso es una herramienta de trabajo que viene desde nuestros indígenas, ¿verdad? O sea, la cuma es hecha por los herreros y se hace en una fragua, se pone el acero. Cuando el acero está el rojo vivo, tres herreros con almada le dan forma a la cuma. O sea, la cuma es un símbolo para nuestro pueblo como el machete, ¿verdad? Como el corvo. Entonces, el hecho de que Joel regale una cuma me pareció algo bueno, simpático, algo de una persona que tiene vocación al trabajo, vocación a la agricultura, porque es una herramienta del campesino. Si hay alguien que se burla de una cuma, se está burlando de sus propios ancestros. Se está burlando de nuestros campesinos. Y eso me parece de muy mal gusto para todos los que quisieron hacer mofa de la cuma. La cuma es un artefacto de ladranza de toda la vida. Bueno, y si no preguntémosle al Partido Comunista de la Rusia, pues la OSI y el martillo son los símbolos de arte. Me imagino que Joel va a agarrar la cuma y el machete como símbolo de campaña, lo cual me parece fabuloso. Vaya, imagínense ustedes, pueblo salvadoreño, este maitro diciendo que la cuma es lo mejor que le puede pasar al salvador. O sea, los como bufos. Imagínense ustedes y después se encachimban cuando se ríen de ellos, cuando les dicen de que son una burla, son un chiste en el pueblo salvadoreño. De aquí para allá, el pueblo salvadoreño, para que el país progrese y siga adelante y seamos una potencia, es necesario armar a todo el país con cuma y con capirucho. Se les va a prohibir usar computadoras, laptops, teléfonos, internet y si quieren comunicarse van a tener que ser como con señales de humo, ¿verdad? O mandar los recaditos en un papelito, amarrarle una palomita y que vaya la palomita a dejarlo y esperarlo hasta que regrese. Imagínense ustedes lo que es este señor sin oficio, diciendo que la cuma es una de las mejores estrategias que ha visto él en toda su vida. Es una burla a la inteligencia del pueblo salvadoreño. O sea, en pocas palabras, el salvadoreño no puede aspirar más que a la cuma. Como que un país depende solo de un sector no más. O sea, por opositores como estos, es que nuestro país come M y con las dos manos. Como opositores como estos mal torrenuados, es que nuestro país no caminaba. Y este fue diputado por parte del PDC. ¿Qué se le puede aplaudir a este señor Ronald Umaña cuando estuvo diputado por parte del PDC? Si dicen que la oficina de él parecía un apartamento, un penthouse, porque era delicadito el maestro. Ahora viene a salir con una babosada que ni él cree. Ahora bien, tenemos por aquí otro donde este señor del factum prácticamente de una forma directa está llamando a que se levanten contra Nayib Bukele. Poniendo de ejemplo lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala ha pasado unas cosas bien tristes, ¿verdad? Pero veamos donde ellos han puesto de título la acción de Guatemala de tomarse pacíficamente el espacio público. Es lo que resulta extraño en El Salvador, donde la ciudadanía observa inerte, dice, aletargada como un vendedor de humo. Que además el presidente del país se niega a cumplir las leyes. Veamos lo que dice el maestro este del factum. Vamos a ver, mira, aquí se lo voy a poner. Guatemala resiste. No importa el nombre, apellido o partido político del gobernante. En los últimos años diversas mafias han saqueado a Guatemala y han tratado los recursos del Estado como su caja chica personal. Pero eso pasa en todas partes, ¿no? Sí, incluso aquí. Entonces vale la pena preguntarse, ¿cuál es la novedad? Pues eso, que Guatemala resiste. Que en lugar de aplaudir los abusos de poder. Que en lugar de conformarse con obras estéticas. Que en lugar de dar por hecha la manipulación electoral y a los corruptos, Guatemala resiste. Resiste el intento de tergiversar el resultado de las últimas elecciones. El 20 de agosto, Bernardo Arevalo ganó la presidencia con amplia mayoría. Pero sus posturas anticorrupción hacen que gran parte de la política tradicional quiera evitar que asuma el poder. Y esa resistencia no implica, o no debería implicar, un apoyo incondicional y por tanto irracional al nuevo gobernante. En Centroamérica ya deberíamos estar curados de los mesías y de quienes prometen soluciones fáciles para nuestras realidades complejas. Esa resistencia que ahora clama por el respeto a las urnas es la misma que en el futuro debería permitirle a la sociedad guatemalteca ser crítica ante el poder. Guatemala resiste los abusos de una fiscal general que se ha prestado a las mafias y ha usado a la justicia para fines políticos. Consuelo Porras y sus empleados encabezan esfuerzos por impedir que el presidente electo asuma el poder y amenazan con cárceles a sus copartidarios. Una fiscalía que también ha perseguido a periodistas y activistas y a cualquiera que en el pasado se haya puesto en contra de la corrupción. Guatemala resiste en las calles, resiste en los medios de comunicación independientes, resiste en el trabajo de profesionales que se niegan a vender a su país. Y esa acción de tomarse pacíficamente el espacio público es algo que resulta extraño en El Salvador, donde la ciudadanía observa inerte, aletargada, como un vendedor de humo que además preside el país, se niega a cumplir las leyes. Esas leyes que habilitan a la sociedad salvadoreña a levantarse si alguien insiste en perpetuarse en el poder. Guatemala resiste y a pesar de años de saqueo y prácticas autoritarias, es por esta resistencia que su esperanza aún existe. Vaya, pueblo salvadoreño, estos no son periodistas. Estos son activistas políticos o mejor dicho, se han convertido en oposición. Estos de periodistas no tienen nada. O sea, el mensaje es así como Guatemala está resistiendo a El Salvador, tiene que levantarse en una insurrección o en una huelga contra el presidente Nayib Bucales. Este pelón parece, parece que él cree que el pueblo es bobo o es tonto. Lo que pasa es que por eso no tiene pelo, porque quedó fumado. Las coyunturas políticas de El Salvador y Guatemala son muy diferentes, porque Guatemala resiste a defender su voluntad. Donde los guatemaltecos en las elecciones eligieron al señor Alvarado como presidente por el partido La Semilla. Entonces la fiscalía junto con el Tribunal Supremo Electoral quieren hueviarle el gane al señor, alucinando que el partido fue creado ilegalmente. Entonces el pueblo ha salido a las calles a defender su voluntad. No quieren a los demás candidatos, quieren a ese señor, no a nadie más. Quieren a Alvarado en el poder. En El Salvador el pueblo quiere a Bukele en el poder. El 98% de la población no quiere a ningún otro hijo de la era en el poder. Quieren al presidente Nayib Bukele. Así que es muy diferente. Imagínense y todavía se hacen llamar periodistas profesionales. No, hombre, son activistas políticos. Son oposición ya. Mejor que se quiten la máquina y que se pongan ya la camisa. Que deje paga estos maestros. Pero en El Salvador sí puede pasar esto si no inscriben al presidente como candidato. Y el pueblo va a defender al presidente. Que les quede claro. Bueno, lo voy dejando con este video. Déjenme su comentario de todo lo que le he mostrado en este video. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis de Choto. Ayer hicimos un en vivo que se tituló El FBI en alerta por Ulloa. El FBI en alerta por la protección de Félix Ulloa. Así que búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de Choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal, La Neta SB. También les recuerdo, se me olvidó poner el rótulo. Les recuerdo que me regale un like para este video. De esa forma nos ayudarán bastante. Cuando usted me regale un like, llegamos a más personas. Así que ayúdenos a que esta información llegue a más personas. Colaborarnos con un like. Y déjenme su postura de lo que piensa, de lo que dice Runa Lumaña, de lo que dice el factum. ¿Verdad? Y todo lo que le he mostrado. Y lo del chino Flores, otro arruinado. Nos vemos en otro video y... ¡Salud, Lulú! ¡Nos vemos, chula!